Si tú quieres que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás Si tú quieres que te enseñe a gozar, entra en mi cuartito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré, esta cumbia buena que te va en lo que se ve Y tú bailarás, tú bailarás, la danza de la luna que te va a enamorar Goza, goza, toda la noche baila, baila, deja mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia Goza, goza, baila, baila Goza, goza, toda la noche esta cumbia Yo quiero tomar, una cerveza yo quiero tomar Quiero bailar, tómalos de la mano Te quiero abrazar, por la cerveza te quiero besar Quiero gritar, que estoy enamorado Quiero que me des una cerveza, quiero que me des otra cerveza Quiero que me palpa la cabeza, quiero que trobes otra cerveza Quiero que me des una cerveza, quiero que me des otra cerveza Quiero que me palpa la cabeza, quiero que trobes otra cerveza ¡Fuera, fuero! ¡Atreciente! ¡Quema, quema, quema! ¡Concedimiento, mi vida! ¡Los Moicanos! ¡Y las palmas arriba! ¡Y toda la rama! ¡Y vaya! ¡Los Moicanos! Sigues estando solo en aquella esquina del callejón Sumando y tomando un trago por ese amor que te traicionó Sigue pasando el tiempo, sigue sufriendo tu corazón Sabes que ya pasó, sabes que se marchó y que no volverá Tu vida paró en la esquina aquella tarde que te dejó Pero no te das cuenta, no te das cuenta por el dolor Vamos, yo sé muy bien que nunca nadie muere de amor Pronto vas a salir Vamos que ya mañana estarás mejor ¡Canta, ¿qué? Deja el bajón, deja el bajón Vamos al baile que ya empezó Vení, chabón, vení, chabón Pinto la rama del callejón Deja el bajón, deja el bajón Vamos al baile que ya empezó Vení, chabón, vení, chabón Pinto la rama del callejón Deja el bajón, deja el bajón Vamos al baile que ya empezó Vení, chabón, vení, chabón Pinto la rama del callejón Deja el bajón, deja el bajón Vamos al baile que ya empezó Vení, chabón, vení, chabón Pinto la rama del callejón ¡Fuerte el aplauso, campeón! ¡Fuera día con Gastón Agrisani!